Por encima de alguna cosa. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado de la politóloga Antonia Santana. Antonia, buenos días. Estamos en vivo para el programa de mañana, Telenor Canal 10. Antonia, el panorama político, ¿hay segunda vuelta o no? Buenos días. Un gusto tener a De Mañana en mi casa. Pienso que el panorama electoral tiene una riqueza increíble. Creo que es un proceso no típico porque se vierten muchos elementos dentro de ella. Uno de los elementos que me pregunta es sobre la segunda vuelta. Ya vimos resultados de muchas encuestas, también de las encuestas más creíbles como la Galut que salió reciente, también otra que salió precisamente anoche, también salió otra encuesta de las más creíbles. Yo creo que hay mucha posibilidad de que no haya segunda vuelta. Pienso que el panorama se va definiendo y que la gente va manifestando su rechazo a la política estatal que ha sido trabajada y que tenemos ya 20 años de gobierno del PLD. Y pienso que la gente tiene mucha aspiración de cambio, lo que quizás no sea un cambio realmente político, estructural, como muchas personas que somos de avanzada y que tenemos nuestra postura política en términos de lo que es el panorama económico, social, político. Queremos, pero es posible que no haya segunda vuelta, lo que no quita que pueda haberla porque encuestas no son elecciones, pero sí miden lo que viene definiéndose. ¿Cuáles fenómenos sociales han influido para que el PLD presente estos números tan bajos en esta encuesta? ¿Y cuáles han influido para que el PRM obtenga esa preferencia? Bueno, yo creo que desde las primarias y en específico de la primaria del PLD se presentó una crisis. Es un partido que viene presentando una crisis desde su estructura porque ya sabemos lo que se originó, que como resultado tuvo la división del PLD y que Leonel Fernández definió camino aparte. Creo que eso es un elemento de crisis muy profunda. Lo otro es la política que ha venido implementando en términos económicos, sociales, lo que ha generado las grandes desigualdades que tenemos a nivel de nuestro país y también el trato que se le ha dado a la pandemia. Creo que también la pandemia ha influido mucho. Es un elemento global, es un elemento que ha traído crisis a nivel del mundo, de una caída estrepitosa, inclusive del PIB que se calcula que sería más del 5%, pero los gobiernos que le han dado mal manejo pues han tenido una consecuencia más desastrosa que todavía nosotros no estamos viendo esa consecuencia y que ya viene dibujándose. Yo pienso que ese elemento ha sido también muy definitorio. Por último, ¿cree usted que habrá una gran abstención al voto debido a la pandemia del coronavirus y también al descontento que han expresado algunos sectores de la sociedad? Pienso que estos países y en especial de nosotros venimos marcados por una gran abstención, pero que además viene el elemento de la pandemia, muchas personas han manifestado, creo que no van a ir a votar, creo que eso va a influir, pero también hay un deseo fuerte de la gente de salir de esta realidad que estamos viviendo, de salir del pérdida. La gente quiere cambio y mucha persona se va a arriesgar a ir a votar. Bien, escucharon las declaraciones de Antonia Santana, politóloga. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.